Porque no andó, Borges, ¿quién no anduvo? No, 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 no anduvo, no anduvo, no, no, no se mojó el bizcocho, no se mojó el bizcocho, el choque planeta fue... Bueno, atención, encuesta, todo el mundo opina de Rebeca, del polaco y de Silvina Luna, mirá. ¿El polaco y Silvina volverán? No, para mí no. ¿No? No. ¿Por qué? Y porque un tipo que llama Moria Kazan para contarle las intimidades de la pareja, no creo que Silvina le cause mucha gracia. Si el polaco la acusa de hacer su punto débil, de que le va mal desde que está con ella, me parece que son cosas que no tienen retorno, cuando se mezcla tanto la pavada, lo que pasa en un show televisivo con la vida real. ¿Vos creés que le resta a Silvina al polaco? ¿Que Silvina le resta al polaco? No, no, creo que le suma, al contrario, al contrario. ¿Te parece que lo del polaco y Silvina Luna fue ir demasiado rápido? Quizás por eso sé que se pararon. No sé, capaz vuelven, hay mucho amor ahí, no se sabe lo que va a pasar. Yo creo que sé que van a volver, la vi a ella como no demasiado convencida, no sé cuál es la postura de él porque no lo escuché ni hablé con él. Y según lo que dice Moria, él no estaría desenamorado, sino que estaría traumatizado, por ponerlo de alguna manera. Yo creo que ellos se quieren, se siguen queriendo, hay una pasión entre ellos dos, uno lo ve, conozco a los dos, tanto al polaco como a Silvina, y la verdad que son dos excelentes personas que por ahí será un momento, pero yo creo que se van a arreglar. No puedo creer que se han separado, ojalá que los chicos se puedan arreglar, los quiero mucho a los polacos, a Silvina también. ¿Vos creés que vuelven? Dios quiera que sí, sí, ojalá que sí, ojalá que puedan solucionar sus cosas y volver, porque a veces el amor, viste, te enseguece, los celos, todo. Yo creo que van a volver, sí, con Vale, con mi segunda ex mujer, sigo trabajando, me llevo mejor ahora, que ya estamos separados, que cuando estábamos todo el día trabajando, eso por ahí puede ser complicado también. Estar todo el día juntos, trabajar juntos. Te hablo de mi opinión, no de eso. Ojalá sea un paso, con un freno, algo que arrancó muy bien, muy fuerte, con mucha energía, los dos trabajando juntos en Córdoba, le fue bien a los dos, pero son dos muy buenas personas. Capacito es como para tomar un poquito más de fuerza. Bueno.